En el Deportivo Cuenca entra en una cancha del Estadio Alejandro Cerrón Aguilar, lugar donde el día viernes recibirá la visita de Fuerza Amarilla. Pensando en el partido siguiente que se viene, no es un partido fácil, sabemos que Fuerza Amarilla ha levantado el nivel y ahora pensar en ese partido. Profitar mucho porque han marcado mucha diferencia con Fati y Chala, pero tenemos excelentes jugadores que atrás de ellos quieren demostrarse y quieren hacer las cosas de la mejor manera. Trataremos de seguir en esta buena racha, de seguir manteniendo ese buen rendimiento que lo venimos haciendo y esperar la noche del viernes, poder quedarnos con los tres puntos en casa y seguir sumando. Nos vamos acoplando bien, vamos entendiéndonos muy bien, aquí hay un gran plantel con jugadores de muy buena calidad que pueden ocupar el puesto de los que dejan.